Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien Y bueno, acá estamos para continuar con el Let's Play de Tomb Raider De Tomb Raider 2 Me olvidé del 2 Pero bueno, estamos acá para continuar Antes que nada quiero aclararles unas cosas Primero, esto lo estoy grabando Es sábado, todavía Son las 9 y media de la noche Y a ver No publiqué 12 de abril No publiqué el final de Tomb Raider 1 Todavía Ni siquiera saben que la parte 1 está grabada Pero bueno Tuve unas complejidades Unos problemas Mira ahí está el símbolo chino Tuve unos problemas debido de que Este juego tiene muy buen rendimiento Mucho mejor que el Tomb Raider 1 Es mucho mejor Bueno, en jugabilidad Todo, pero tiene un problema Que es que no tiene cinemáticas No el juego, sino la versión de Steam No tiene cinemáticas Con lo cual Bueno, el problema en realidad Ya está arreglado Me descargué todas las cinemáticas Que están en Youtube Las encontré Y las descargué obviamente Sin mirarlas ¿Viste? Pero bueno Las descargué Y les cambié el nombre No todos los niveles Tienen cinemática Por ejemplo Este nivel No tiene cinemática O al menos no la encontré No la encontré cinemática Pero bueno Trataré de meter las cinemáticas En el lugar correspondiente Tuve que hacer una edición Un poco molesta En la parte 1 Pero bueno Ya está arreglado Así que bueno Y me olvidé de sacar El numerito del fraps Del rincón ese Así que ahí vengo Me cago en la puta Bueno, ¿qué tratamos? Directamente cambié la tecla En vez de F12 es F10 Ahí está Con F10 cambio de lugar El numerito del fraps Y listo No tengo más problema Así que bueno Ahora sí Vamos a continuar con esto A ver Estamos en el nivel 2 Ya Estamos en Venecia Voy a mostrar Ahí está Venecia estamos Antes estuvimos en la gran muralla De China Y ahora estamos en Venecia El objetivo Por lo que vi en la cinemática inicial Y en la de Por lo que vi en la cinemática inicial Es encontrar la daga Me cago Bueno, ya me empiezan a disparar No sé de dónde ¿De dónde? ¿What? Ah, mira, hijo de puta Hijo de puta Lo bueno es que le apunta automáticamente Pero hijo de puta me dispara Yo lo maté Mierda Me quitó vida, ¿eh? Qué hijo de puta Encima hay campers Bueno, vamos a continuar No sé cuánto grabé hoy ¡Tengo ganas de me escapar! ¡Qué mierda! ¡Qué carajo! Che, me dará botiquín, ¿no? Porque me sacaron toda la vida Sí, largó un botiquín ¡Hijo de puta! ¡Ah, la mierda! ¡Mirenme la vida! ¡Me sacaron más de la mitad! ¡Guau! Justo, viste, me mataba un perro y decía guau El tipo Bueno Vamos a continuar ¿Qué era un... ¿Qué era eso? ¿Un bate? ¿Una porra? ¿Un bate? Hijos de puta No, está como... No, no Estaban tatuados Vamos a guardar Te guardamos aquí ¡Vamos! Me está diciendo No sé cuánto grabe A lo mejor me vaya a grabar otra cosa después ¡Ay! ¿Qué otro let's play que quiero comenzar? Ahí hay Ah, bengalas Que nunca uso Yo nunca uso las bengalas La verdad es que es esto Ah, un botón Eh Ah, activé la trampilla Espera, creo que puedo subir sin... Las escaleras Sí Oh, me salté A la mierda de subir las escaleras ¡Veme acá a la concha de tu madre! Pero... Esas putas ¿Viste que vos la veis? Decís a la mierda ¿Qué puta? Concha de tu madre ¡Ve! Cago en la... Sí Eso me pasó por hablar de más Tan pronto A ver si abre Ahí está ¡Good hub! Ah, mirá Encima fueron tan considerados de... De... ¿Cómo es? De... De... Taparme para que no me caiga hacia abajo La trampilla de abajo ¿Viste? Mmm... Bien No sé por dónde carajo tengo que ir Pero por las dudas vamos a guardar Bien A ver, no creo que tenga que saltar hacia allá Ah, mira Lo estaba dudando la verdad que hubiera un efecto de que se rompieran los vidrios Parece que sí Oh, no puedo creer Revolucionó el... Me cago en la puta que lo remí y parió Nada, mira Iba a cargar el juego Pero al final O sea, me refiero que iba... Iba a bromear con el juego Me iba a burlar de la saga Tomb Raider Y se burló la saga de mí Haciéndome caer La puta madre Bueno ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¿Dejó algo? Hace una llave Ajá Bien ¿Llave de qué? Eh... ¿Qué dice? Boat Ah, el... El muelle, ¿no? Boat House O sea, traducido literalmente sería la casa del barco Este Supongo que es muelle Yo creo que era... Eh... Dix iba a decirme, cago Docks era muelle, ¿no? Ah, no sé Boat House Es bote La casa de bote El embarcadero No sé No sé cómo sería la traducción Fila y Gacil No sé A veces traduzco demasiado literal el inglés Ahora necesito encontrar la puerta No recuerdo haber visto una puerta cerrada Que necesitara llave Me cago en la puta madre Bueno ¿Bajemos así, normal? Bien Eh... ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ya aclaré lo de la cinemática Ah Que por lo que vi En la primera cinemática Del primer nivel Wow Soundtrack Ah bueno Se soundtrack del 1 Pero cambiado Esto Eh... ¿Qué estaba diciendo? Me perdí La puta madre Eh... Ah Que tenemos aliados En ese Tomb Raider O sea Alguien nos trajo en el helicóptero No... No íbamos Como un lobo solitario Como una loba Como el que no sé En el Tomb Raider 1 Viste que íbamos solas Con un compañero Creo De aventura O algo así Que al final Se lo comieron al comienzo En la cinemática Al principio No duró una mierda El pobre No sé ¿De dónde mierda es eso? Pero acá hay una llave Ahí está Ah Mirá que hay una lancha Eh... Ahora me jodés Que me puedo subir a la lancha Ah bueno ¿En serio? Che ¿Por qué veo agua Dentro de la lancha? Uy ¡No! Boludo Puedo manejar una lancha ¡Ay! Acima me están disparando Me cago en la puta madre ¿No me puedo ir a la mierda? No, ¿verdad? ¿Cómo me bajo? ¡Ve! ¿Cómo me bajo? Si acabo de usar dos bengalas Porque no sé cómo mierda Bajarme de acá Ey ¿Cómo me bajo de acá? La puta madre Estoy meta a tirar bengalas No sé qué hacer No sé qué hacer Es que sí Me va a matar El tipo ese No sé cómo bajarme Estoy aprendiendo Todas las teclas Todas Bueno No sé qué apreté Y se tiró Ahora vamos a cargar Porque necesito entender La temática de esto ¡Ve acá! ¿Dónde me pones? La concha De tu madre puta Bueno Acabo de guardar Vamos a ver Si ahora logro saber Cómo carajo Me bajo de esto Creo que tengo que hacer Una acrobacia De un salto Hacia un lado Creo No sé Vamos a comprobarlo Encima me gasté No sé cuánta bengala Me gasté Es que No nos puedo creer Que podamos manejar Una lancha En serio Que no me lo esperaba A ver Sí, mirá Es saltar hacia un lado Y listo Ahí está el hijo de puta Aquí una escopeta El hijo de puta Dale, dale Dale que te agarra Hijo de puta Hijo de puta Esto, te cagué No, me dejó el arma Me dejó el arma Ajá A ver Si es que está tan deforme Uy, pistolas automáticas Y habíamos agarrado balas En otro nivel Creo que se las cargó ¿No? A ver Nos matamos a otro Che, está lleno de mercenarios Esta mierda Pistolas silenciadas A la mierda Y máscaras Eh, sí, che Creo que Que alguien más Quiere la daga O la están protegiendo O es una carrera Contrarreloj O esto Hay quien se laquea Eh, che Abrió una puerta Está por acá, ¿no? Abrimos una puerta Pero no sé en dónde No, acá no Mmm, eso me pasa Por no estar atento ¿Pasar allá abajo? No, no puedo Tenía que intentarlo A ver Eh, voy a cortar Hasta subir Porque creo que la puerta Está arriba Así que Veremos a ver si está arriba Sí, quiero ahorrar el tiempo Al pedo Ahí, viste Ya desde la parte De Tomb Raider Que estuve como una hora Grabando al pedo En un salto Que pude haberlo cortado La verdad O también La parte 10 Borrador Please Que la publicé hace un rato Qué video al pedo, che Bueno Bueno, que te gastamos Subimos acá Donde estaban las ventanas Y sí, estaba acá la puerta Yo había visto que estaba En un pasillo Así que deduje Que era acá ¡Ay! Fue algo momentáneo Un susto del momento Nada más No lo gocen No lo gocen Fue un susto del momento Sí, un susto del momento Que me sacó la mitad de la vida Pero bueno No importa Fue un susto del momento Che, la dificultad De este Tomb Raider Puede ser un poquitito Más elevada ¿Qué mierda es esto? Ah, una palanca Ah, abrimos la puerta de afuera ¿Rompen los vidrios? No Vaya, me puse demasiado Demasiado turra Me parece Y te quería romper Todos los vidrios Que se encontraban Bueno Mmm Es por acá Acá ¡Eca! La concha De tu madre En serio Te venís a caer Pero justo ahí ¡Qué mierda! Bien A ver ¿Cómo carajo Llevo la puerta de esa? O sea No creo que si pise El palito ese Que está ahí abajo Lara se vaya a agarrar No sé No creo que esté tan avanzada ¿Viste? Las cosas de parkour Vea Vea donde cae No Parece arreglado esto Es que O sea A ver Parece que la manera Lógica Sería saltar por acá Pero los vidrios No se pueden romper Les disparé Ustedes vieron Como les disparé ¿Ven? Los vidrios no se rompen Y para mí Yo tengo que venir por acá Pero los vidrios no se rompen Y no creo que tenga que saltar Al palo ese de mierda Que está acá La verdad No lo creo Bueno Vamos a intentarlo ¡Ehhh! ¡Bue! ¡Ehm! Ok A ver Así tampoco funciona Vamos a intentarlo Desde abajo A ver Que me saqué vida No me importa Ve No, no No, no Es imposible No me puedo agarrar Desde abajo Así ¡Ay! Casi Es que creo que Esto que estoy intentando hacer No es así Eso es lo más gracioso De todo Si salto de acá ya No llego Arriba ¿Puedo subir ahí? Sería bastante interesante La concha de tu madre Interesante A ver Si puedo subir más Sería muy interesante Porque si puedo subir Tal vez así Si pueda saltar No sé No, no sube Concha de tu madre Es que de acá no llego Si salto ahí Donde quiero saltar Acá No llego ¿Ven? No llego ahí Esperá que casi llego Ahora me agarra La cosa de Que como no De que como estuve a punto De la concha Eso Como estuve a punto De llegar Ahora pensaba Que llegaba ¿Viste? Si me está creando Falsas ilusiones Está mierda No Creo que no es así Eh bien Voy a cortar Voy a saltar De lado a lado Como una pelotuda Y si no Iré a buscar un video A ver que carajo Eh bueno Acá estamos Me estaba tomando Un recorrido Por acá arriba Que dije que para mí Tenía que saltar Desde acá Y estos vidrios No se rompían Eh Y vi que acá Había una ventana Y esta ventana Si se rompe Lo que aún No me fijé Es si llego Desde acá Porque creo que Es la misma La misma distancia Que desde la otra Pero bueno Vamos a intentar Y si no corto De nuevo Ay uy Ahora si se agarró Ay gracias Gracias la puta madre Uy si me pone Eso un tragui dramático Me cago Uy Oh Logré hacer tres saltos seguidos I can believe La palanca acá Bien Hablé el camino Por los muelles Así que podemos Continuar por los muelles Bien Vámonos Vámonos Ahí está Ahí bien Vamos a nuestro bote No puedo creer Que te va anacando Un bote Eh si No veo nada Voy a prender la bengala Por primera vez Vamos a hacer una bengala De una manera útil Ahí está Bien vamos Eh Bien Por ahí no es Si vuelvo a presionar F La bengala la tira a la mierda Bien Supongo que es por acá Salta Bueno Una rata Una rata Hija de puta En el Tomb Raider 1 Eran enormes Acá le hicieron Un poco más reales Veste Uy Gime Bien Bueno Cago Es como un dique Algo así Ah mira Puedo pasar por abajo Bien Tendré que hacer algo Ay Me están disparando Hijos de puta Pero nada Sumergite La concha De tu hermana Puta Que hija de puta Hice la mierda Para que se sumerje Y se que Voy a dejar que me dispare Que hija de puta Eh Ahí están los típicos Barcos de mierda De Venecia Me chupa un huevo Las canolas Mierda No se como carajo Se lo llaman Chupa tres huevos y medio Y la mitad del cuarto Y ponen música de suspenso Que me recontra Cagaron a tiros Y no podía Eh No 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 Que mierda Si Al paso que vamos Lo voy a durar una mierda Ay listo Dios Una llave Una llave Botiquín Por favor Sí Gracias Otro botiquín Ajá Mierda Es que sacan un huevo Estos Eh Me piden una llave Creo que no tengo ninguna No así Así la que me dio El steel Steel key Vamos Que carajo Hay el bote Lo dejamos atrás Vamos a guardar Por la duda Está un poquito Más hardcore Eh Está un poquito Más hardcore La jugulidad Compensa un poco La dificultad La verdad Bien vamos Bien ¿Qué es esto? Ah Otra palanca Ahí Bien Abrí otro camino Que no sé dónde mierda Está Pero está en algún lado Así que vamos a buscarlo Ahora Algo así Y hago Y Esca No Era así Ahí está Ahora vamos Por acá ¡Ay! La concha No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Toma mierda Acrobacias Listo Le seguí disparando Y ya estaba re muerto Demó munición De la pistola automática O el arma automática O el arma automática Semi automática Perdón ¿Automática o semi automática? Ah, automáticas Bien 160 balas tenemos Aún no he gastado Ninguno Hay otro enemigo Ahí creo que lo vi Ahí lo vi Mira hijo de puta Encima Ahí está Dale, dale Dispara el equipo Ole al hijo de puta KERNER Toma Hijo de puta Listo Se murió Bien Vamos a guardar Ahora necesito Saber Donde mierda Estaba En lugares Bien Otro bote Excelente Para los pelotudos Como yo Que se le hubieran En el bote Atrás Acá hay Otra cosa Quiero ver Que es Creo que Son las pistolas Automáticas ¿No? Creo que Si la agarro Me da munición ¡Me cala! Conch Yo sabía Que me iba a hacer Esta mierda Esto cuesta Agarrarle ¡Peeeee! Despacito Ahora sí Ahí está Ahora nos entendemos Lara Me pido una llave Esa reja Se parece mucho A la que abrí Demasiado Diría Uy no Hay minas Esas son minas No Ni en pedo Me acerco ahí Ah sí La abrí Así que No la veía abierta Desde ahí Desde atrás Depende de que pose Se abre más Nada 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 Me cago Pero nada Mierda Encima no salta No sé Salta ahí En el mismo lugar Vamos Vamos Bien Ahí está El enemigo De mierda Que creo que No No Ese no es El ganó De paro Antes Creo que Es otro ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡No! ¡Hijo de puta! 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 ¡Mirálo al hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Toma mierda! Encima creo que Si aprieto la X Sí, da vuelta Automáticamente Pero bueno No me da el cerebro Para hacerlo En el momento De la pelea Está bastante Grandecito el mapa ¿Eh? ¡Ay no! No, mirá Hijos de puta Ratos de mierda Encima que la cámara Se va donde quiere ¡Qué carajo! Ah, estaba muerta Le estaba disparando A una rata muerta Bien Abrí una puerta Que tampoco sé Dónde está Son muy Son muy grandes Estos escenarios Tengo que tener Una memoria considerable Si me entretengo Y me olvido De alguna ubicación Cague Acá estar Hijo de puta Hijo de Eh, bueno Eso es más falso Esto es más falso Que la honestidad De Cool Rex Boludo Me dispara a través De la madera ¡Toma mierda! Toma Dice mierda Con mis pistolas Automáticas ¿Te gustó? Me da munición De jet Que doné También Uy Bastante lindo Y estas armas Son hermosas ¿Me quitó mucha vida? Sí me quitaron bastante Bueno, al menos repuse Más o menos Los botiquines que tenía Listo Ya está Me lo quería sacar De encima Porque me iba a romper Los huevos Y no iba a poder ir libremente No iba a estar En mi democracia Kerner Así que Bien Sí es acá Me acuerdo que había Un piso de madera Y un techo de madera Eh, carajo No, no era Ay, qué carajo ¿Podés nadar? ¿Podés sumergirte? Por favor Lara 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 Estoy haciendo lo que haces Siempre para sumergirte ¿Te podés sumergir? ¿Te podés sumergir? Lara Eh, Lara ¿Te podés sumergir? Me cago en la puta Ahí está ¡Mierda! Mira acá Es que parece Que se estuviera riendo De mí el juego En serio Me parece que se estuviera Riendo de mí Bien, me cerraron La puerta en la jeta Uy, hay una llave Otra vez el soundtrack Por acá hay una luz Creo que por acá Ay, no Perro de mierda Te oigo Hijo de Ah, bueno No, no es el perro solo Y van las pistolas Automáticas Dale, dale Equipate Equipate Jodense, mierdas Listo No, Chilo Se hace mierda Esta arma Creo que debería guardarla Es demasiado letal Es como la Susi ¿Vieron? Del uno Más o menos eso Un perro de mierda Encima Lo bueno Que el perro Lo delató Si no me hubiera mandado Como un boludo Bien Eh No sé ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Hay algo raro Ahí al frente Voy a guardar Y voy a saltar A ver Que mierda es Se me hace raro Hay algo raro No sé si ven Que hay algo raro Ahí Hay algo raro Arriba No sé Qué mierda Es eso O sea A ver Si me abre Esto es por algo Algo tengo que hacer Me cago No No tengo que hacer nada Tengo una llave Igual Así que No pasa nada Eh Qué mierda Había otro hijo de puta Ahí abajo Esperándome Qué carajos Encima me dispara Viste Me hace mierda El hijo de puta Ahora te voy a dar Dame dos Dame No pasa nada Quitame toda la vida Ah No me da nada Eh Si no me da nada ¿Para qué mierda Lo voy a matar? Que se joda Voy a gastar munición En ese estronzo Bebe el carajo Chao Chao Me dio una bala Creo nomás No me importa Bien Tenemos Una llave Tengo que recordar Donde mierda Ahí estaba la puerta Me acuerdo que había una puerta Que necesitaba una llave No me acuerdo en dónde Creo que era por acá ¿No? Por acá La concha de tu madre ¿Podés pasar por acá abajo? Ahí está Gracias Por donde estaba el bote de antes ¿No? Estaba esta mierda ¿Era por acá o no? Me olvidé totalmente ¿Era para acá? ¿Por acá o no? Si te dejas de buggear Tal vez Puede investigar Mejor El área No, no hay cerradura ¿Uy? ¿Qué es esto? Ah, una rata muerta Yo he respirado ¿Viste? Si puedo entrar ¡Eh! Me cago Hijo de puta Toma Uy, me dejó munición Del arma esta Me la llevo Uy, acá hay algo Bien, oigo un sonido de agua Así que creo que lo hice bien Y activé las mierdas Uy, acá hay munición de pistola De escopeta, digo ¿Cuántas bengalas me quedan? Seis Acá no creo que haya nada Por si las moscas Vamos a guardar Vamos a usarla No, no hay absolutamente nada Vamos a cargar Bien, tenemos una llave Hay que ver Para qué puerta es Pero ya avanzamos Che, ¿qué carajo hice? No cambió nada, eh O sea, escuché sonido de agua Pero... Sí, 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 cambió Sí que cambió Ahora puedo Ahora puedo usar la palanca Se llenó esto de agua Se abrió La mierda esta Que estaba cerrada Ahí está, bien Sí, pero... Querido Querido Eh... Necesito poder pasar el bote ¿Puedo pasar el bote? ¿Cómo puede pasar el bote? Ah... Porque lo que tengo que hacer Es meter... Ah, ok Ya entendí Tengo que dejar el bote acá Irme a la mierda Me cago Como el coche De Half-Life 2 ¿Vieron? Que tenía que dejarlo Irme, moverlo Y después de volver a subir Onda Eso Hay que hacer Vamos a subir No, 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 no Hay que subir Hay que ir a la palanca Si eso me hubiera ocurrido Dispararle a la ventana No hubiera avanzado más Se los digo desde ahora Ahora sí El bote debería estar arriba Y podríamos continuar con nuestro trayecto Aunque hay un hijo de puta Todavía que no maté Que voy a tener que pasar por el lado de él Muy seguramente Vamos Vamos a guardar No me hace que me maten Y tengo que repetir toda esta mierda Ahí está Vamos A ver Ahora Escucho un ruido Ahora tengo más libertad Así que No, no, no Ahí está el tipo hijo de puta ¿Qué es ese sonido? Mierda ¿Es un soundtrack? Ah, bueno Escuchen Mierda Música de violín Wow Che, no sé por dónde tengo que ir Tiene que haber alguna puerta Y que quiero evitar pasar por al lado de este hijo de puta Pero veo que lo voy a tener que hacer igualmente Chau chau Me disparó No me importa Tengo botiquines de sobra igual Bueno, sobra no Pero tengo Esta es la puerta que abría antes Uy, hay un hijo de puta Vamos a guardar Acá Sí, bueno A curarme y a guardar también Pero bájote Mierda Bájote Dios Tanto te cuesta bajarte De una puta mierda Que te estoy pidiendo que te bajes Qué carajo Gracias por morirte La puta madre Wow Zuntra Estoy tan desacostumbrado Con el Tomb Raider anterior Ahí Que no tenía ningún Zuntra Bien, ahí se abrió la puerta Ah, tengo que volver Todo el camino Me cago Bueno, no sé si todo el camino Pero tenemos que dar una vueltita interesante Uy, mirá Esta rampa Me cae Qué mierda Ya empezamos con los fails Con los bugs Con los fails Y todas las weas Dale, dale Qué fue ese sonido Ah, bueno Empezó a sonar una campana A curar de nuevo Ya me estoy quedando así Putina Sí, me la voy a equipar De una Aunque no puedo disparar desde acá Pero bueno No importa Vamos Vamos por acá Vamos a romper todo Vamos a romper todo Wacho Oh, vamos a romper todo De la concha Su madre no me deja No puedo hacer de una manera épica Veste, ahí Re Que re que me llevo Todo el mundo por delante Y todo Qué mierda Te quedas trabado La concha De tu madre Qué caraj No Qué amargado Qué amarga Puta que te parió Vámonos a la mierda A ver Tengo que devolverme Voy a disparar otra vez Hijo de puta Este Encima lo dije Y no me disparó Tengo que encontrar La puerta esa Que no me acuerdo Dónde está No No A ver Si me gusta el efecto del agua Que hace ahí La lancha Me cago Me cago Buah Ok Ah bueno Ah bueno Encima no me deja bajarme Se vuelve a subir Se vuelve a subir No Yo voy a cortar Bueno gente Acá estamos Dejé el bote Hacia atrás Tuve que retroceder Todo Y pasamos por abajo De la reja Y ahí vi Que estaba esta mierda Así que es por acá Vamos a tomar el bote Que estaba acá Vamos a guardar Es que tenga miedo De tocar eso Y volar a la mierda Y si que ustedes Lo desean Ahora veo que comentan No Ramiro Claro que no lo deseamos Esperá que hay una puerta Y yo tengo una llave Tal vez O sea para ahí A lo mejor es un secreto Para ahí No sé A ver Vamos a ver Iron Key Listo Esa arma es esta Mira hijo de puta Toma Te jodiste Y te jodiste rápido Con mi arma Uy botiquín Un arma ahí Es la que tenía en la mano ¿No? Si no me la deja agarrar No hay nada más Ah si hay algo Una palanca Yo me gusta No se ve como carajo Voy a pasar a través De las minas Bien Se abrió del todo La puerta Si es muy útil Un poco como Que lo hice al revés ¿Viste? Lo hice al revés Dejé la lancha Volví todo para atrás Ahora me vine Y ahora abrí la puerta Para poder pasar La otra lancha Dios mío Bueno Creo que si no toco Las cosas Puedo pasar tranquilamente No Eh Eh No 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 Voy a ir nadando Creo que por la lancha Con la lancha No lo puedo hacer ¿Por qué está cerrada La puerta Si yo la abrí? ¿Por qué está cerrada La puerta Si yo la abrí? ¿Por qué está cerrada Yo esta puerta La abrí ¿Por qué está cerrada? ¿Me estás cargando? Yo esa puerta La abrí ¿Qué mierda? ¿Qué carajo Está pasando? Bueno Esta puta de mierda Que no se quiere Sumergirme No 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 pegó una No pegó una No pegó una ¿Te podés sumergir? O sea Estoy haciendo La combinación Exacta Para que Lara Se sumerja Y no lo está haciendo No lo está haciendo Está nadando Hacia adelante Cuando estoy haciendo La combinación De teclas Que hace Que ella Se sumerja No 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 aguanto más No aguanto más Hasta acá llega esto Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau